¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bueno, me decidí a hacer este vídeo ya que ayer cumplí nueve meses desde el día que me descubrí el cáncer de mama y decidí hablar después de terminar el tratamiento porque quería hablarlo desde la información y para que muchas mujeres estén informadas y no tengan que pasar lo que yo pasé. Todo esto empezó el 15 de noviembre. Yo soy profesora, trabajo en una escuela técnica y el 15 de noviembre es el día de las escuelas técnicas y ese día se hacía un acto y como uno siempre anda apurada y yo tenía unos kilos de más, no me miraba en el único espejo que tengo en mi casa que está en el baño y ese día, antes de ir al acto, entré a bañarme y me saqué mi típico colero de media porque yo uso mucho rodete, usaba mucho rodete y levantando el brazo derecho para sacarme el colero de la cabeza me veo la mama derecha y me veo la parte la mitad inferior de la mama toda bollada literal como que si fuera una latita a la que aplastamos. Ese día yo supe que algo había cambiado en mi vida. Yo soy una persona que comparte mucho porque bueno tengo varias amigas que han tenido también cáncer de mama y comparte comparto toda la información que puedo en facebook y leo y fui al acto y estaba realmente en shock. Le dije a las dos personas que estaban más cercanas mía que estaban en el acto y al otro día a las siete y media de la mañana cuando voy a la escuela le mando un mensaje de whatsapp a mi médico ginecólogo que me atiende hace 20 años y cuando le dije lo que me pasaba me dijo venite ya. Cuando él me vio me dijo mira Andrea no te puedo mentir esto es un cien por ciento de posibilidades de algo feo y bueno este él me ayudó me habló me dijo que que tenía que actuar rápido y que todo dependía también de mi actitud así que empezó una carrera yo tengo una obra social que es este realmente no es este de excelencia y me mandó el único médico cirujano oncológico que hay en Güelleguaychú así que bueno pedí turno comenzó mi espera mis amigas me acompañaron en todo momento todo esto fue un shock muy duro porque uno piensa que obviamente nunca le va a pasar nunca le va a pasar y voy a hablar un poquito sobre los cuidados que yo tenía conmigo yo siempre fui una persona que se hizo absolutamente todos los estudios rigurosamente todos los años y como yo fumo siempre pensé en ir agregando cada vez más este estudios con respecto a mis pulmones entonces bueno me hacía desde ecodopler de brazos y piernas espirometría placa de tórax ecodopler de corazón más allá de todos los controles rigurosos ginecológicos este así que bueno fui al médico el médico me habló durante una hora y media y se empezó a tramitar la operación se habló de una tinta azul de cortar de ir viendo manchando ir sacando todo lo que estaba implicado mientras tanto mientras fuimos pidiendo el turno de la operación para la cirugía y que mi obra social la aprobara bueno me mandaron este varios estudios desde tomografía resonancia magnética distintos estudios que ahora no recuerdo bien bueno y me operaron los primeros días de diciembre y abrieron y me cerraron cuando a semejante explicación de mi médico salgo de la operación y es como que no me habían hecho nada de lo que me habían dicho que me iban a sacar toda la parte que estaba tomada mi reacción fue enojarme con el médico porque pensé que bueno pensé lo peor la verdad me enojé mucho esto hablando del enojo también puedo decir que cuando uno se entera de estas cosas pasa como un duelo como un duelo y los periodos son exactamente los mismos uno primero se enoja con uno mismo yo no me enojé por no haberme hecho los estudios yo me enojé conmigo porque no me mire porque a ver cómo les explico mi cáncer se llama carcinoma lobulillar invasivo y no es un tumor no es una pelotita que sobresale es como una masilla que se adhiere a la carne y consume la masa muscular de la mama entonces no era no era palpable como como otros tumores lo mío era visual había que mirarse claro yo desde arriba mirándome desde arriba no me veía absolutamente nada anormal pero sí mirándome al espejo y es fundamental que nosotros las mujeres nos miremos al espejo con los brazos levantados aparte de hacernos las palpaciones bueno cuando se me fue la anestesia hablé con mi médico y mi médico me dijo que tenía la mama comprometida en un 85% que era más de lo que salía en los estudios y que valía la pena intentar un nuevo tratamiento que se llama neoadjuvancia que él pensaba que con eso nosotros íbamos a reducir mucho el tumor así que bueno empecé me mandaron a un oncólogo que bueno en este caso trabaja con él y empecé mi tratamiento con él es decir tuve dos consultas él miró todo y me dijo que era potable ese tratamiento y me mandó a mi casa a descansar y me dijo que leyera y que todo lo que podía sumar que todo lo que yo leyera y pudiera sumar a esto y que estuviera tranquila y concentrada en mi recuperación así que el 2 de enero empezaba mi primera quimio ellos me prestaron la medicación porque mi obra social no la mandaba este imagínense que mis fiestas fueron realmente tristes dolorosas y la verdad yo no quería hablar con nadie no quería mostrar mi debilidad no quería mostrarme débil al principio los primeros 15 días lloré todas las noches todas las noches y hasta que en un momento hice un clic y dije bueno tengo dos opciones o sigo llorando en mi cama o empiezo a revertir esto y empiezo mi tratamiento para poder curarme leí mucho y una amiga me recomendó una persona que es reikista y que ha trabajado mucho con personas oncológicas y bueno me empezó vino una tarde una persona con un carisma muy especial me habló me dio todos sus consejos y ahí de ahí empecé a leer lo que es la dieta alcalina la dieta alcalina pueden ustedes buscar hay muchos vídeos en youtube hay mucha información muchos blogs científicos que hablan de la dieta alcalina la dieta alcalina consta en acidificar tu cuerpo para que las células malignas no se reproduzcan es decir no darle el colchón a las células malignas para que estas encuentren un hábitat para que hagan este mitosis en qué se basa la dieta alcalina básicamente durante el tratamiento de quimioterapia mientras dura eso debería ser algo totalmente estricto cosa a lo que yo me remití hice al pie de la letra me levantaba y tomaba un vaso de limón con agua tibia no tomaba nada más hasta una hora después después tomaba mate comía fruta pero no como postre sino con el estómago vacío bajé el nivel de carne saqué durante los cinco meses y medio que duró las sesiones las seis sesiones de quimioterapia bajé absolutamente reduje al 100% el azúcar y la harina esos cinco meses y medio no consumía absolutamente nada empecé a incrementar el consumo de verduras crudas todo tipo hay verduras que realmente hacen muy bien al cuerpo como el pepino el brócoli la berenjena el apio y también ayudan a que el tratamiento de quimioterapia haga el verdadero efecto y lo residual de los remedios de la quimio se eliminan rápidamente este tratamiento yo lo empecé ni bien salí de la operación los primeros días de diciembre digamos y la quimioterapia la empecé el 2 de enero el azúcar la saqué por completo la harina también y me compré una centrifugadora de jugos con lo cual yo a la tardecita tomaba un jugo compuesto por apio, pepino, zanahoria, manzana verde y naranjas todo eso lo metía en la centrifugadora y me hacía un litro de ese jugo todo esto me ayudó a que la quimioterapia hiciera un efecto contundente porque después de 5 meses y medio el tumor se redujo en un 70% yo aparte seguí caminando ojo yo no estoy diciendo que lo que yo hice está bien si lo cuento desde mi experiencia yo por ejemplo nunca dejé de tomar sol nunca dejé de hacer deporte es decir yo lo que podía hacer era caminar porque realmente el efecto de la quimio este es muy devastador sobre todo las 3 últimas sesiones yo tuve 6 sesiones cada 21 días y realmente el primer día que te haces quimio no sentís nada es decir no te produce ningún efecto el segundo día más o menos es como que sentís un poco de cansancio y el tercer y cuarto día son desbastadores te sentís como que estás toda rota como que te rompas una aplanadora y te rompieron en muchos pedacitos pero muchos pedacitos este y esto va avanzando a medida que suceden las sesiones de quimio digamos el estado de ánimo y hay días que estás bien hay días que decís bueno poco en el mundo y hay días que el mundo puede con vos y no tenés ganas de absolutamente nada y una de las cosas que aprendí de este proceso es que realmente tengo que escuchar mi cuerpo y este entenderlo entender todo lo que lo que me pasa para poder para poder transitar situaciones que yo no puedo controlar este este es el primer vídeo que hago y les pido que me dejen todos los comentarios que quieran yo voy a responder todas las preguntas voy a hacer los vídeos que sea necesario con esto sin afán de morbo ni asustar a nadie simplemente que el que conoce el que sabe un poco más puede transitar este camino de otra forma a mí me hubiera gustado que me digan qué es todo lo que me iba a pasar y qué es lo que podía yo hacer el que quiere escucharlo lo puede hacer y el que no también es súper respetable nos vemos en el próximo vídeo abrazo de oso un poco y vamos a ver un poco y y Gracias.